Sí, era un endemoniado, tenía demonios, yo lo sabía. Era bareno. El presidente de Joan me decía a mí que el tipo era raro, yo le veía un espíritu a él. Si, por ejemplo, si caes con alguna caída de pecado sexual, dicen, yo le veía un espíritu de maestresa. Yo lo veía raro a él, yo lo veía muy sensual. Si caes con los monetarios, decía, sí, él siempre estaba dando el número, él siempre estaba pidiendo. A mí me pidió mil dólares de una vez, siendo mentira. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones, nos sentimos gozosos de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en la vida de muchas personas que están aceptando a Jesús a través de esta plataforma. Recuerda que lo más importante es la salvación. Si no ha aceptado a Jesús, hoy es un día hermoso para aceptarlo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está trayendo una afección en lo que es el tema de la salvación, tanto así que hay personas que no tan solo están dejando de aceptar a Jesús por eso, sino que hay personas que se quieren salir del Evangelio o se han salido ya por este tipo de temas. Y es sobre cosas que pasan a los evangélicos o a los cristianos, de ciertas denominaciones, temas sociales que se dan con cierta relevancia, porque traen una afección a lo que es la fe de otras personas. Entonces, el día de hoy estamos aquí con un pastor que muchos de ustedes ya lo están reconociendo a través de los mismos temas que estamos hablando, que son temas importantes, espirituales. Pero hoy vamos a entrar en otro tema, en otro way, en otro camino, con el objetivo de esclarecer el entendimiento de gente que está turbado, que ahora mismo se quieren descarriar y se escuchan estas palabras y van a permanecer. Gente que se querían convertir y cuando escuchen estas palabras ya no van a detenerse, sino que van a aceptar a Jesucristo. Pastor, Dios bendiga. Saluda a la audiencia. Amén. Dios le bendiga más. Un placer una vez más estar con ustedes aquí. Para compartir hay que esclarecer la mente de mucha gente. Hay que tratar de abrir el entendimiento respecto a muchas cosas porque hay confusión y a veces los más débiles son los que son más afectados, en cierto caso, porque cuando se menciona el nombre pastor, líder, ministro de una iglesia, las cosas cambian en el mundo natural, en el mundo físico. Se le da más revuelo, se le da más hincapié. Era un pastor, era una pastora. Entonces, queremos esclarecer, queremos sanear un poco respecto al tema y que algunos que están en duda vuelvan otra vez a creer y a confiar que el Señor hace todas las cosas. Muy fuerte. Hay una situación y es de un espíritu que está operando en este tiempo que se levanta de tiempo en tiempo y me doy cuenta que es un espíritu porque si solo es un caso el que pasa, entonces no es normal. Pero cuando se repite un caso, otra vez otro, un caso, otra vez otro, porque tú te das cuenta que no es normal que haya algo operando. Y siempre digo que se levanta de tiempo en tiempo porque las veces que se ha levantado siempre sucede que se exponen muchos casos parecidos. Un pastor se robó esto, un evangelista hizo esto, una mujer mató a un evangélico y tú ves que lo puso un ruido y tú dices, oh, pero ¿qué es lo que está pasando? Claro, hay una operación. Claro, la gente abre su puerta, no son los espíritus que matan a nadie ni que roban, son la gente que cometen errores también, pero hay espíritus que se activan para desacreditar el evangelio, para hacerle un daño a la fe. Y en este día queremos hablar de por qué hay pastores cayendo presos, por qué hay tantos temas con personas que dicen profesar la fe, que son cristianos, y temas con evidencia, temas con videos, con cosas, que están trayendo una afección y muchas preguntas dicen, no debería pasar esto, no debería, pero pasa. Y queremos el día de hoy enfocarte en qué hacer cuando te das cuenta de una noticia de esta índole, aún sea tu propio pastor. Así es. Esto está fuerte. Guau. Cuidado, la gente no se esperaba ese bombazo. Que yo sigo a fulana y yo la amo, que yo sigo a fulana y yo lo amo, y estoy pegadito ahí, lo quiero, y viene el boletín del día, fulano se liquidó con un dinero del banco, se robó, ahí está tu trite, te descarriaste, perdimos a fulano. ¿Qué debemos hacer, pastor, con estas personas, con estos casos primeramente? No vamos a dirigirnos tanto a, vamos a hablar del caso en sí, de los casos. Sí. ¿Qué debemos hacer con estos casos de noticias y de situaciones que se dan dentro del mismo evangelio, que salen a la luz pública del mundo y afectan a la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Jesús habló en su palabra que al final de los días, al final de los tiempos, se levantarían hombres iniquos, hombres pecadores, que muchos tropezarán entonces. Mateo 24 habla, enfoca, enfatiza ahí. Nosotros a veces entendemos que el tropiezo era que van a tropezar con los pies, que se van a dar un tropezón. Cuando habla de tropiezo, que muchos tropezarán, que van a caer en situaciones. Entonces, cuando la iglesia se ve golpeada por situaciones de descrédito, de pecado, de desfalco, de robo, de engaño, hay una duda que se cree en la mente de la gente, del que es cristiano, del que sigue. Incluso, porque a veces el que vemos que cae en el descrédito es una persona que es usado por Dios. Siempre es alguien que es seguido y es usado por Dios y que usted no puede negar de ninguna manera que Dios lo está usando. Es difícil porque usted no puede negarlo. Usted dice, pero yo lo vi ministrando y él cargaba una unción y una palabra, pero entonces en su vida privada tenía otro manejo. Y lamentablemente somos seres humanos y es la parte que el mundo no comprende. La gente cuando se menciona el nombre del pastor, entonces creen que estamos en un pedestal, que el pastor no puede fallar, que los pastores no pueden incurrir en cualquier situación. Lamentablemente hay espíritus de codicias, hay espíritus de lascivia, hay espíritus de pedofilia que atacan mucho a la iglesia. Y si un pastor, por ministro que sea, se descuida de la oración, de su vida espiritual, o ministrando en el don, es posible que caiga en cualquier tipo de descrédito o situación. ¿Por qué afecta tanto cuando es un pastor? Porque el pastor es el que guía y la gente lo sigue. Por eso es que es tan sonoro cuando es un pastor. Por ejemplo, si usted es un predicador y mucha gente no lo conoce, su caso va a quedar en el anonimato. Pero cuando se menciona pastor y la gente lo sigue y la gente tiene un seguimiento de la gente, va a producir que el mundo espiritual y el mundo físico se trastornen. Y ahora mismo tenemos casos consecutivos y es un espíritu que se levanta, como usted mencionaba, yo corroboro eso, se levanta un espíritu para provocar descrédito. Porque ataca y no solamente hace quedar mal al pastor. Porque el problema no está que ese pastor queda mal. Estamos que el problema afecta a la iglesia. Tanto al que no cree como al que cree. Porque el que sigue se turba y dice, wow, si ese fulano que yo lo seguía, que predica, si ese fulana que tenía esa unción, ¿qué me queda a mí? Que soy un simple siervo que quiero salvarme. Entonces aumenta lo que es una falta de arrepentimiento en la gente. La gente no se convierte, no acuden a los templos, la gente se aleja de la iglesia porque entonces nos encierra todo en el mismo globo. Todos los pastores son ladrones, todos los pastores son mentirosos, todos los pastores son violadores o los pastores son X o R cosas. Y es muy difícil sanar el corazón cuando se enfrenta a ese tipo de cosas. La gente para sanarlo se toma tiempo. Ahora mismo hay una nube de testigos, la gente por las redes sociales, gente que quizás no tiene calidad moral para juzgar a un hombre de Dios. Ahí está el asunto. Lo que pasa es que la gente entiende que nosotros tenemos que hacerlo bien y no podemos fallar. La gente nos mira a nosotros como que tenemos que hacerlo bien y no podemos fallar. Y por eso ahora mismo hay una nube de gente que yo siento terror y pánico cuando entro a las redes, a YouTube, que veo los videos. El ministro tal hizo esto, la ministra tal hizo aquello y todo el mundo. Lo desamacaramos, sí, era un mentiroso, era un ladrón. Entonces todo lo malo tuyo, lo más íntimo, los detalles más íntimos, la gente empieza a sacarlo. Satanás recibe un poder legal porque realmente es un poder legal que recibe de exponer a esa persona y el mundo entero empieza a pisotearlo y a burlarse de él. Muy fuerte, Pastor. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar ante esas informaciones que son reales pero nos afectan? Sí. Nos hacen sentir como, wow, ¿y a quién es que estoy siguiendo? Dios mío. O sea, nos ponemos en el lugar de esa gente que hoy quizás se fue de una iglesia o ayer o hace un año o hace dos, no sé. No sé el tiempo, pero te fuiste de un lugar porque te enteraste que el líder de allí era imperfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos aconsejar a ese tipo de gente? Bueno, a las personas que lo vimos están frustrados, frustrados, pulvados, no sé a dónde ir, me congregaba aquí, el pastor es un desastre, la pastora es un desastre. Yo te aconsejo que ores a Dios y que te enfoques que el Evangelio es de Jesucristo. Este Evangelio no es de hombre, porque el hombre tiene tendencia a fallar, a fracasar, a flaquear, pero Cristo no ha fallado ni va a fallar. Y el Evangelio es santo. Nuestro guía, nuestro guía central y espiritual es Jesucristo, nuestro enfoque, nuestro norte. En Jesús, aun cuando lo juzgaron, Pilato dijo, a este hombre no le encuentro falla. O sea, el que entregó su vida por nosotros, el mundo lo juzgó y lo encontró limpio. O sea, el Evangelio es de Cristo. Nosotros entramos acá, somos parte del Evangelio, los pastores ministramos la palabra, pero no somos perfectos. Aunque la gente escuche, como usted me decía, fuera de cámara, el ángel de la iglesia, el ministro, ese hombre está expuesto, tiene una exposición a fallar. Amén. Y tú como hombre de Dios, como siervo que está con un lugar, tienes que entender que el que te está guiando, también está en un cuerpo de carne. Y hueso, que está expuesto a muchas cosas que en este mundo ocurren. Entonces, ocurre mucho que nosotros los creyentes nos enfocamos mucho en el líder. Y eso es más grave cuando nosotros nos enfocamos más en el hombre de Dios que en Dios. Tú sigues a Dios, estás siendo pastoreado y aduado por alguien, pero tu enfoque no tiene que ser tu pastor. Y yo soy pastor, pero la gente siempre hay que llevarlo a la cruz. Mira a Cristo. El blanco de la soberana vocación es Jesucristo. Enfócate en Cristo, mira a Cristo y aférrate a Él, porque Él ni va a fallar, ni va a ser desacreditado, ni lo vas a escuchar que la gente lo va a anunciar que hizo algo malo. Tienes que tener conciencia de que cualquier ser humano acá puede fallar. Una vez una persona, por un caso que pasó en las redes sociales de alguien que nosotros conocemos y nos sentimos mal por su situación, me dijo, si tú te enteras, me puso muchos ejemplos, no quiero entrar en detalles, como para ver si yo fraqueaba porque quería era golpear mi fe en el Señor por medio de un hombre. O sea, como, ¿y si falla tu pastor? ¿Y si falla tu pastora? ¿Y si falla el líder? ¿Pero qué tiene que haber? ¿Y si todos fallan? Dijele, mira, de la única forma que yo dejo de este camino es el día que Dios peque. Y como eso es imposible, yo nunca me voy a apartar del Señor. Aleluya. Es porque los hombres pueden pecar toditos. Y le dije a esa persona, hasta yo que estoy aquí puedo fallar un día. Sí. Le dije, por eso es que tanto el que falla como el que siga un hombre tiene que tener su mirada en Jesús. Sí. Porque el que sigue al hombre, si el hombre falla, se aferra de Jesús. Sí. Y si el hombre es el que está siendo seguido y también falla, porque esto es un espalda de doble filo. Sí. O sea, había algo, pastor, mire, wow, no había pensado esto y el espíritu como que me iluminó. El que sigue a ese hombre se desconecta de Dios. Cuando el hombre falla, como está afianzado en ese hombre, ya se descarría. Sí. Pero este hombre, que acaba de también cometer un pecado, si su impulso era la multitud. También. Cuando él vea que la multitud lo apedre por su pecado. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Padre amado. Cuando él vea que la multitud, porque es que el problema es que él no cambió el corazón de la gente. Lo que cambió fue el método de apedrear. Sí. Ya no lo hacemos con cuchillo y palo, lo hacemos por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Telegram, por TikTok. Esa es la forma. Wow. Pero si la gente la paga en el internet y ven que no pueden desahogarse, por lo de ellos, prepárate que vuelve cuchillo. Sí. Vuelve la piedra. Vuelve piedra. Donde te encuentres. Ay, ay, ay. Gracias al Señor que Jesús no le tocó esta temporada. Dios mío. Dios mío. Ay, Padre. Dios supo dónde lo puso. Sí, sí. Dios mío, ni a la cruz llega. No llegan los pellejos. Wow. Los despedazan en el camino. En aquel tiempo lo dejaron por lo menos llegar a la cruz. Y este es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez, creo que fue con David el asunto, ¿en quién es mejor caer? ¿En cuál mano me conviene caer? El profeta la preguntó. Exacto. ¿En la mano de Dios o en la mano de los hombres? Y David viene y dice, en la mano de Dios. Porque es que los hombres no tienen misericordia. Así es. Entonces. No perdonan. Hay gente que dice, no, pero que el juicio de Dios es peligroso. Pero déjame decirte algo. Si Dios te iba a dejar inválido, es mejor. Porque si es el hombre, el hombre te mata. Sí. Siempre Dios opera en una misericordia mayor, masiva. Dios siempre va a tener más misericordia que el hombre. Entonces, podemos entender que viéndolo desde la perspectiva del hombre que falla, que en esa perspectiva nadie lo ve. Porque nadie se quiere ver en esos zapatos. Pero si no ponemos zapatos, es difícil que esa multitud que te aplaudía, que te hacía ovación, ovaciones, que te decía, tú eres el mejor. Tú lo haces mejor que fulano, porque siempre está eso. Sí. Tienes la grandeza de Dios. Quisiera ser como tú. Y eso, y pastor firme aquí. Y pastor lo queremos. Y siempre estaremos con usted el día que falla. Dios mío. Si tú sientes que te apuñalan, que te dan un golpe, que te muestra la oreja, y tú no sabes de dónde que viene, cuando tú miras, es ese mismo el primero. Sí. Ese que te daba, ese apoyo, es el mismo que te golpea. Guau. Entonces, ¿qué pasa? No es que estamos apoyando las fallas. No, no, no. Pero estamos hablando de que debe existir también gente que levante. Sí. Gente que esté dispuesta a ayudar. Por eso, pastor, le quiero hacer esta pregunta. ¿De qué manera debo tomar y cómo debo reaccionar ante la caída de una persona que yo estimaba y entendía que era un hombre o una mujer de Dios? Sabes que dijiste algo muy importante ahí. Cuando una persona cae, dice el apóstol Pablo, que tenemos que estimarnos como si fuéramos nosotros mismos. Porque nosotros también podemos fallar. A veces uno, cuando es el otro que falla, entonces uno tiene la piedra en la mano. Pero cuando el Señor te dice, si tú estás libre, entonces lánzala. Uno tiene que callar. Uno tiene, hay un dicho en los antiguos que cuando tú veías el bigote de tu prójimo tomando fuego, quemándose, que pongas el tuyo en agua. Pon el tuyo en remojo. Guau. O sea, cuídate. Dios mío. Hay gente que, hay pastores ahora mismo que están también atacando a otros pastores que fallaron. No, porque mira, mira que era pastor. Deberían poner su bigote en remojo. Ponlo a mojar para cuando viene el fuego, no te queme a ti. Guau, Dios mío. Cuídate y protégete. Porque a veces nos desenfocamos de eso. Y al mismo Cristo, hermano, al mismo Cristo le tocó, siendo inocente, pasar por esto, que tú le ibas a decir. ¿Por qué? Porque él entró a Jerusalén. Le entró a triunfal de Jerusalén. Todo el mundo conoce ese texto. Dice que la gente gritaba, oh, San, el rey de los judíos. Tiraban los mantos. Tiraban palmas con palmas en las manos. Tiraban al suelo. Fue tremenda la ovación que Cristo recibió. Pero cuando Cristo iba a ser crucificado, le preguntaba siempre a la iglesia, le preguntó, hermano, ¿usted cree que mandaron a buscar un avión de chinos, de hindúes o de gente de otra nación? ¿Usted cree que fueron gente de otra nación que estaban allí y agarraron y pidieron crucifixión? No, fueron los mismos que estaban aplaudiendo, los mismos que estaban tirando los mantos, los mismos que decían, no sana al rey de los judíos, eran los que después estaban gritando, crucifiquenlo. O sea, el hombre de Dios no puede enfocarse en la gente ni en los aplausos. Porque el mismo que hoy te aplaude, mañana grita, crucifiquenlo. El mismo que hoy te bendice, el que te dice que tú eres un hombre de Dios, mañana dice, yo sabía que ese, yo le veía algo raro a Joan, Joan estaba raro, Joan tenía un espíritu extraño, pero andaban contigo. Sí, sí, sí. Andaban contigo, se alimentaban de ti, recibían la palabra, se gozaban contigo. Pero de pronto cuando te ven, dicen, no, yo sabía, sí, era un demoniado, tenía demonios, yo lo sabía. Era bareno. El hombre de Joan me decía a mí que el tipo era raro, yo le veía un espíritu a él. Si, por ejemplo, si caes con alguna caída de pecado sexual, dicen, yo le veía un espíritu de maestresa, yo lo veía raro a él, yo lo veía muy sensual. Si caes con lo monetario, decía, sí, él siempre estaba dando el número, él siempre estaba pidiendo. A mí me pidió mil dólares una vez, siendo mentira, porque la gente está preparada para eso. Para la caída, wow. El hombre, la gente está preparada para eso y el hombre de Dios debe estar listo para cuando cae, debe saber que la gente lo va a pedrear. Cristo nunca le molestó el grito ni la bulla de la gente. Cuando una mujer que él iba, él iba y lo secaron, le secaron, le dijeron, señor, qué pena, estamos tristes porque te están crucificando. Él dijo, no llores por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por vosotros y por vuestros hijos. O sea, usted se tranquila, yo estoy aquí, pero estoy aguantando esto con tranquilidad. Entonces, el hombre de Dios, cuando está pasando por eso, que a muchos no va a pasar, porque moralmente el mundo te entierra, te sepulta moralmente, te entierra. Hay gente que no puede salir a la calle, moralmente están destruidos, no pueden tomar un micrófono, no pueden pararse en un podio, en una multitud, porque la gente dice, ese es fulano, no hay un peor entierro que ese. Tú estás muerto o vivo porque lo que tú amas es difícil, porque lo que tú amas, tú que amas es poner, hablar en público. Ahora tú no puedes porque la gente va a decir, ¿qué es lo que tú estás hablando? Si tú eres un pecador, ¿qué es lo que tú hablas? Si tú eres aquello. Pero debemos estar listos y preparados para saber que el hombre puede fallar, que el hombre puede flaquear, que pueden haber situaciones, que aunque uno no lo asimile al momento, debe entender que todos estamos expuestos. Y mientras más alto es tu fama, mientras más grande es la multitud que te aplaude, más grande será la multitud que va a pedir tu crucifixión. Y eso habla de un tiempo también, eso está fuerte porque ahora que estamos analizando esto, es cierto, cada persona que sirvió al Señor y en un área falló, cometió su error y lo hizo, no podemos decir que no lo hizo. Si la fama era poca, tenía poco tiempo de ovación y de, esta persona tardaba más en pasar una penitencia, un sufrimiento. Y solo quedaba ahí, hasta si no te conocen, ni siquiera es algo que hace escándalo. No. Pero cuando tienes mucha fama y el nivel de opulencia, de grandeza del ministerio o de lo que Dios te haya entregado es mucho, a veces no es crítica el nivel, es cárcel. Sí. Y si tienes más fama que esa, entonces no es cárcel, es muerte. Sí. Podemos verlo bíblicamente, lo único que a Jesús le pasó siendo inocente. Sí. Es decir, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es el secreto que trae esta caja de regalos, pastor? ¿Usted sabe cuál es? Que hay gente que por la tanta gente que lo hizo en verdad, gente que hicieron la maldad realmente, cuando llega uno que es inocente no se disierne. Porque ya la gente está condicionado. Sí. Porque se buscó la evidencia de fulano, se buscó la evidencia de fulano, y aquí se saca el video de fulano y esto y lo otro. Entonces cuando viene este que sí es inocente, aunque no aparezca evidencia, y aunque se vea que hay hasta cierta inocencia y que hasta hay gente que pone la cabeza por él, dicen, mátenlo como quieras, que le uno más de los otros. Y por eso entre tantos salpillas siempre muero un inocente. Dios mío. Eso es fuerte. Sí. Entonces no es que estamos, pero se da el caso, como Cristo, de que hay gente inocente que sufre por gente que ha tomado mala decisión. Pero ¿cómo nosotros podemos tomar esto para bien, pastor? ¿Cómo nosotros, le hago esta pregunta a usted, podemos tomar esta ola de engaños y de fraudes y de falsedad para bien? ¿Cómo hacemos de esto un combustible para correr más rápido a la presencia de Dios? Bueno, yo te aconsejaría y a la multitud que nos aferremos más a Dios. Sí. Que no nos descuidemos por la fama, porque hay gente que por la fama, por lo mucho compromiso. Hay un nivel de fama y de ingreso. Hay un nivel donde a tu teléfono te entran miles de dólares a cada rato, y te entra dinero y la gente te llama, eso te desconecta. Y son pocas personas, podemos decir, contemos con los dedos, así, con esa mano. Pocos los hombres que tienen ese nivel y manejan eso, porque es peligroso. La multitud de gente que te llama, que te busca, que te sigue, te puede desenfocar. Hay gente que se desenfoca porque la gente lo sigue, y se desenfoca de la oración, de la búsqueda, de la sensibilidad hacia Dios, de su búsqueda constante, de la presencia de Dios. Porque cuando tú buscas a Dios y estás cerca de Dios, el Espíritu te reprende. Muy fuerte. Te amonesta. Tú no andas detrás de fama. Tú no andas detrás de eso. Y ¿sabe qué produce el descrédito? Que uno que viene empujando, que uno que viene en las escaleras, voy a hablarle a la gente que está en la escalera, que viene detrás, que quizá dice, wow, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo vengo detrás. Yo seguí el perfil de ese hermano. Yo seguí el perfil ministerial de ese pastor. Y mira como ahora, que te cuides. Que como Dios dejó escrito en la palabra los errores de Israel, que tú también tomes los errores que se pusieron públicamente. Porque la Biblia también ponía públicamente los errores de los hombres de Dios. La Biblia nunca ocultó los errores. Cuando un hombre de Dios se equivocó, lo expuso. Cuando Salomón se volvió loco, también expuso la Biblia que Salomón se volvió loco. Hizo muchísimas cosas extrañas. La Biblia nunca ocultó ni omitió ningún caso. No te dejan a Nabucodonosor como rey nada más. No. Te lo presentan también actuando como una bestia, bajo una consecuencia de un orgullo, comiendo hierba. O sea, te presentan a Sansón, el hombre fuerte. Te dan la película al principio del hombre derribando con la quijada y venciendo. Pero entonces te lo presentan como Dalila lo desbarató. Le cortó el pelo, le sacó los ojos. Claro que sí. Y en su última fuerza fue en una misericordia de Dios que pudo hacer una acción. Te presentan a un David que después de vencer a Goliat y ser el que saca con el alpa a los demonios de Saúl. Sí. Ser la inspiración de Israel en una temporada. Ver como pudo derribar a un Goliat, pero una mujer en un baño que él miró desde abajo lo derribó. Sí. O sea, la Biblia no esconde las debilidades de los grandes hombres de Dios. Así es. No te estoy hablando de Mañequi, de una gente que nadie conoce. No te estoy hablando de David. De la gente de Dios. Los hombres de Dios todos tuvieron una etapa difícil. Sí. Una etapa de caída, una etapa de dificultad. Y este hombre que dice que vio la falda de Dios en el templo, el primero que empieza diciendo yo, que tengo los labios limpios. Ay, de mí. O sea, nadie está diciendo que es un semidió en la Biblia. O sea, te están diciendo somos imperfectos. O sea, cuando comprendemos esta parte ya estamos preparados. Entonces, ¿qué debo hacer? Ay, Dios mío, esta pregunta se pone buena aquí, doctor. Antes de enamorarme del ministerio de un hombre de Dios, cuando entiendo que Dios me asigna a seguir los pasos de ese hombre, a seguir quizás su estilo de oración, su estilo de búsqueda o como predica. O sea, ¿qué debo hacer antes de engramparme con ese estilo de sombra de Dios? Lo primero es que debo condicionar mi corazón de que él es humano y él falla. Sí. Y siempre llevar la falla adelante. Sí. No como una mala expectativa ni una fe negativa, no deseándole el mal, sino para que el día que este hombre falle y yo tengo un mortiguador que me permita hasta restaurarlo. Es así. Decirle, mira, yo te miraba. Yo veía los milagros que Dios hacía a través de ti. Cómo los paralíticos se levantaban. Cómo los ciegos veían. Pero yo estaba, yo sabía que tú eres humano igual que yo. Entonces tú caíste y por eso estoy preparado para restaurarte. Y cuando te restaures que sigas, yo seguiré creyendo en tu ministerio. Yo creo, pastor, wow, que deberíamos crear una sistematización de restauración. Sí. Porque guerra avisada no mata soldados. Y el que quiere vivir en este mundo como que nadie va a fallar es un hipócrita. Sí. El que quiere vivir en este mundo como que nadie va a caer está actuando, perdónanos, como un estúpido. Se quiere vender una película que no es cierta. Si usted quiere vivir en este mundo como que nadie le va a hacer daño a nadie, como que nadie va a ser tentado, como que nadie va a caer, se está engañando. Salga de Hollywood, deje de pagar la suscripción de Netflix, perdón, sigan para que no nos corten el asunto. Siga en su mundo. Pero claro, pero trate de entender que aquí, aquí, todo el mundo está, puede caer, puede, nadie está exento. Exacto. Nadie está excepto a fallar. Todos podemos fallar. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú entiendes eso, tú estás preparado. De eso yo creo que los gobiernos, ay Dios mío, me voy a meter en rojo, los gobiernos deberían ya despertar y hacer un sistema, un colchón para las caídas. Sí. Un, se debería llamar como un sistema de restauración, de prueba. Sí. Más allá de una cárcel de castigo, restaurar al hombre como a nivel de oportunidad, aunque pague sus consecuencias. Sí. Bueno, un hombre que se robó un dinero, viene consecuencia, pero desde que lo reciban deben darle unas clases, deben ayudarlo con psicología. Sí. Deben ponerlo a prueba y después de que le den clases de economía en la cárcel o donde quiera que lo vayan a llevar a un refugatorio o un lugar de lo que sea, entonces ponerle una empresa o un ejemplo de empresa de la misma cárcel, un lugar en sus manos. Sí. Maneje el dinero y que esos años que va hasta ahí le sirva como una reforma para que lo que salga de ahí no es un hombre con sed de venganza porque lo llevaron a la cárcel, sino que salga un hombre de ahí empresario, una gente que cambie la historia. Esa es la historia. Pero eso es lo que Dios hace. Dios tiene, como el hombre no lo ha hecho, como el gobierno no lo ha hecho, lo está haciendo la iglesia. Así es. Tú sabes los ladrones y atracadores que hoy en día son pastores y nunca se han vuelto a robar un peso. Dios mío. Y hay fundaciones grandes que existen, son de gente que eran mercenarios, de gente que robaban comida, que robaban dinero y hoy en día están regalándolas. Así es. Ya que el gobierno no ha podido hacer ese sistema, Dios adelantó. Y los mismos hombres que fallan, Dios lo está utilizando para restaurar el sistema. Pero yo le voy a hacer una pregunta, pastor, porque sé que la gente quizá está diciendo, ¿por qué Joan está diciendo que el mundo debería tener un sistema de restauración? Yo quiero que usted me diga algo. La gente que Jesús acogió, voy a dejarle a usted, pastor. Este lío se lo va a ver a usted. Eran gente sin caída, gente perfecta, querubines, ángeles, semidiosos. ¿Cómo era la cualidad de por lo menos de un discípulo, de Jesús, de dos? ¿Cómo era? Hábleme de eso. Bueno, tenemos dos ahí. Tenemos a Pedro, que es un tipo totalmente violento, cometió muchísimos errores. Tenemos a Tomás, un tipo que tenía una duda, un tipo con un nivel de duda increíble. Tenemos a Judas, que era ladrón, era hipócrita, era falso y estaba ahí. Incluso formaba parte del equipo. Nunca Jesús lo votó. No lo votó del equipo, él se votó él solo. Te voy a hacer una pregunta, pastor. ¿Jesús sabía que Judas era ladrón? Sí. La Biblia expone un verso. ¿Y por qué Jesús no le da la tesorería al pescador que está acostumbrado a manejar dinero? ¿Por qué no se la da a Juan, que lo amaba mucho? ¿Por qué Jesús busca al mal ladrón para darle el dinero? ¿Y eso? Explíqueme eso. Le está dando confianza para que él entienda que Dios ama a todo el mundo y recibe a todos. Y le da confianza. Le ha dado mucho que ellos mismos no se imaginaban que podían tener. Dios mío. Entonces, lamentablemente, en la evangelio de hoy, la gente pone al pastor en una nube que no puede fallar. Y el nivel de exposición, las redes sociales, y ha sido una bendición. Una bendición increíble. Sí, sí. Pero es una espada de doble filo. Sí, sí. Hay una espada de doble filo aquí en esto de YouTube. Por eso cuando me hacen una pregunta o algo, yo soy muy cuidadoso. Siempre analizo las dos partes, las dos vertientes de lo que voy a decir. Claro. Porque usted se puede condenar aquí hablando un día. Incluso la gente puede grabar un video donde usted condena algo y después de dos años usted dice que eso no es el problema, que el problema era esto. Entonces, esa exposición que nos está dando las redes sociales nos está exponiendo al mundo. Por eso hay un caso sonoro en estos días del influencer que su hijo fue aprisionado. ¿Sabes por qué ese tema fue tan sonoro? Porque el tipo es influencer, es un tipo que tiene la plataforma 1, 1, 2 o 3 aquí en este país. Es un tipo muy conocido, nos omitimos el nombre por respeto y ética. Pero sabemos que por el nivel de exposición, la misma justicia tuvo que actuar. Porque por el nivel de exposición, la justicia tiene que actuar de la mejor forma correcta porque la gente está observando. Hay miles de casos que asolven personas que han matado a gente aquí en este país, que lo absolvieron, que se movió algo, que se cuidaron, hablaron con los fiscales y desestimaron el caso. Caso de homicidio. Yo conozco gente que ha matado a gente que está suelto. Entonces, por el caso del público, por el nivel de exposición, la justicia fue más severa. Y ahora mismo tenemos un tiempo donde la gente no está concentrado en que la gente puede fallar, en que el mundo puede flaquear. Y en ese mismo caso, yo hice un análisis en mi vida y analicé algo sobre ese caso porque la gente pensaba que el padre estaba fallando. O sea, el papá falló. El fallo no está en el padre, el fallo está en el mundo, en la sociedad, en lo profético. En lo profético que dijo el Señor, que en los posteros días había de todo. Y lo que está pasando ahora mismo, que la gente quiera adjudicar, no, que tú fallaste. Y a él se lo vamos a decir a través de aquí, tú no fallaste. Hay padres, atención, hay un caso en el país, un padre que es comunicador, un negro bello, que Dios lo bendiga, que quisiéramos que se acerque a Jesús. Sí. Mire, yo creo que, ojalá mi madre ve este video, porque ella es mi testigo y mi papá también. De la forma que me criaron fue la más linda y más sana. Y dentro de esa crianza habían amigos que yo creo que hasta lo criaron mejor que a mí. Sí. Los padres eran más estrictos que mis padres. Era una cosa, una delicadeza querubínica. Wow. Una cosa angelical, una cosa con una delicadeza, un cuidado que se le pagaba al colegio para que no se junte con gente de barrio. Transporte del colegio para llevarlo al colegio. Todo. Eso era una prisión santa. Wow. Y resulta que de todos nosotros, el más delincuente, el que salió más tigre, drogadito, malo, malo, fue ese al que su padre se quemó en la pestaña para darle una buena educación. Wow. Entonces, a veces, cuando vamos a culpar a los padres, la decisión de un hijo no siempre va a depender del tipo de crianza. Hay gente que se criaron en un punto de droga y son los hombres más serios de República Dominicana. Sí. Y hay gente que se criaron en la casa de monja y venden más drogas que el hijo del dueño del punto. Dios mío, así. Entonces, tenemos que entender que cuando usted es adulto hay algo que se llama decisión. Sí. Entonces, en la sociedad, como dijo el querido pastor aquí, amado pastor, dijo, hay un problema en la sociedad. Sí. Entonces, usted tiene que, como joven, decidir. Sí. Cuando nosotros nos dejamos influenciar, hay una decisión que no es el padre que la toma. El hijo de fulano robó, fulano le educó mal. Ahora una pregunta, ¿quién fue el que robó? ¿El papá o el hijo? El hijo. Entonces, quiero que usted entienda, audiencia, los amamos a todos, que no todo es culpa de los padres. Sí, todo es culpa de los padres. No. Siéntese. Me va a hacer un vaso de agua y analice esa idea. Y yo sé que hay padres buenos ahí que me están escuchando que tienen hijos presos. Y me duele. Dios mío. Me duele porque aquí hay una madre que nosotros conocemos en Excelencia Cristiana. Esa mujer tiene un hijo preso en una cárcel de aquí, que me voy a reservar el nombre. Y esa mujer no le enseñó a hacer eso a su hijo. Su padre tampoco. Y está preso. Entonces, el aporte social es que tenemos asesinos más fuertes en las redes sociales que los que están en la cárcel. Dios mío. ¿Por qué? Porque no pagan consecuencias. La Biblia dice algo que no recuerdo bien, Pastor. Como que el que critica a su hermano o piensa mal de él o habla mal de él, se vuelve homicida. Sí, creo que sí. Sí, la Biblia habla de eso. Entonces, ¿cuántos asesinos en las redes sociales que no están cogiendo cárcel? Dios mío. Y ellos, todos a una juzgan al que cae. Sí. Y sin darse cuenta, ellos también merecen igual juicio. Claro que sí. Porque ellos están haciendo un asesinato psicológico. Wow. Había gente que después del robo que hicieron y después del mal que hicieron, se iban a restaurar. Sí. Pregúnteme a mí, pregúnteme, Pastor, ¿por qué no se restauraron? ¿Por qué no se restauraron? Porque en vez de recibir un apoyo, ellos dijeron, wow, yo fallé. Lo hice mal. Déjame entregarme. Déjame reconocer a la sociedad que lo hice mal. Sí. Y me voy a restaurar, me voy a levantar y voy a ser un hombre de bien. Pero cuando salieron, encontraron gente que le dijeron, tú no sirves. No vas a poder levantarte. Wow. Ladrón. Lo insultaron, le cayeron arriba. Y que hizo ese corazón, se cerró. Sí. Y dijo, no voy a confiar en nadie. Ahora voy a ser peor que antes. Sí. No porque lo decidas, sino porque hay un maltrato que hay una ley bíblica que muchos de nosotros ignoramos en el mundo. Y es que dice, lo que siembras, cosechas. Entonces, si tú siembras en una persona que acaba de hacer un mal, otro mal, tú no vas a cosechar para atraer a un buen hombre para la sociedad porque tú le digas que lo mande a volar o lo insulte. Sí. Tú estás sembrando más mal con esos comentarios negativos. Por eso vas a cosechar un hombre peor de lo que era. Así es. Por eso tenemos que cuando los tigres salen de la cárcel, en vez de arreglarse, salen peor. No, la cárcel está creando delincuentes. O sea, tú entras por error a la cárcel, el resentimiento, el dolor, te juntas con gente más mala que tú. Ay, lo digo. Cuando sales de allí, sales con una mente reprobada a hacer daño. Hay mucha gente que son asesinos, homicidas. Lo voy a decir. Y cuando salen de ahí, cuando salen, que usted le busca la ficha. Lo voy a decir. Tienen cuatro fichas, estaban presos. Es que están resentidos socialmente. Claro, hay gente que han caído presos por un robo. Sí. Y salen. Y cuando salen, se vuelven asesinos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque él era ladrón cuando entró, pero ahora es asesino. La cárcel está bañando. ¿Empeoró? Sí. Le damos gracias a Dios por hombres como Lidio Puentes, República Dominicana, que es un pastor, que lleva el evangelio a toda la cárcel de República Dominicana. Le damos gracias a Dios por los directores de la nueva directiva que está permitiendo el evangelio y la prédica. Hombres que entraron siendo ladrones y ahora son evangelistas porque se está haciendo una gestión de prédica. Sí. Se está trabajando el evangelio y la cárcel. Ojo, nosotros somos entendidos. No vinimos aquí a descascarar ningún buen trabajo. Y también felicitamos el buen trabajo, gente que lleva comida, como la pastora Sumari Beló, hago menciones. Que Dios bendiga al pastor Ernesto Cueva también, que siempre apoya y manda alimento a la cárcel. Bendecimos a toda la gente de República Dominicana y del mundo, que está bendiciendo a los presos. Yo voy a hacer una visita pronto a la cárcel. El que quiera ayudar a un preso, lo que sea, me puede escribir a mi número, que al final lo voy a dar. El que quiera mandar cualquier tipo de cosa a los presos. Aquí está Excelencia Cristiana, que también ayuda a los necesitados. Pero estamos hablando de que hay una situación. Sí. Y la situación es que el sistema gubernamental no ha hecho, no se sienta mal el presidente. Amamos al presidente. Pero escuchen esto que quiero decir. Se puede hacer una mejor gestión. Sí, sí, claro que sí. Y no es culpa del presidente tampoco. Los años van pasando. ¿Cuántos gobiernos no han pasado? Es que alguien tiene que preocuparse. Así es. Si el presidente de ahora se quiere preocupar por la segunda bendición, si es el próximo, gloria a Dios. Pero si tú que estás viendo este video te toca algún día tener una posición en el gobierno o ya la tienes, por favor, sé tú el que se preocupa. Así es. Los años van a seguir pasando. ¿Y cuál es la preocupación? Vamos a hacer una gestión para que haya una transformación en los presos. Sí. Es que ellos no cambian. Ellos quieren droga. No. Yo estoy hablando claro. No. Si fuese así, no hubiese hombres que son reformados. Yo lo que digo es que hay que buscar la manera de incrementar el método. Sí. El método de ayuda. Yo creo que el método no es maltratar. ¿Cuánto tiempo se tiene que no se hace una jornada de amor a los presos? Ay, parece que la vez se cae muy fuerte. Ay, padre. ¿Cuánto tiempo se tiene que no se agarre un preso y se le da amor, abrazo? Y ven, vamos a sentarnos a cenar aquí. Una pastora, la pastora Xiomari Veloz hizo algo el año que pasó, que me puso a llorar como un niño. Ella agarró y metió un evento en la cárcel, comida para tres mil y pico de presos. El 24 de diciembre, que es la gran cena aquí en República Dominicana, que es la cena familiar de Navidad. Ella le hizo esa cena a los presos. Los presos los puso a comer todos juntos en mesa. La gente que dice que no se pueden juntar los presos en el patio porque se matan a golpe. Estaban los presos comiéndose los mulitos, compartiendo y jugando como muchachitos. Y esa pastora le lavó los pies a todos los presos de la cárcel de la Victoria. Muy fuerte. Empezó a lavar los pies a los presos. Y ahí estábamos lavando pies también, mi esposa, yo, y ayudando, orando por los presos. Y dicen, dan testimonio, que después de esa actividad muchos presos se convirtieron. Y presos llamaron familiares pidiéndole perdón. Presos pidiéndole perdón a gente que afectaron. Presos que agarraron e hicieron así. Dijeron, déjame llamar a la mamá de fulano que yo le hice un daño y estoy preso por eso porque maté a ese muchacho. Doña, mire, yo le pido perdón. Yo sé que merezco juicio, merezco muerte. Pero yo quiero que usted sepa que yo acepto mi error. Oye, varón. O sea, que el amor va a producir algo que la violencia nunca va a generar. Eso es así. Entonces, me tomé todo este tiempo porque quiero que alguien que me está mirando detrás de esa cámara cambie la perspectiva de ataque. Sí. Gente que andan con el cuchillo para que desde que alguien caiga, asesinarlo. Sí. Vea a Jesús en cada gente que falla. Así. No, pero Jesús no falló, pero cargó la falla de nosotros. Vea a Jesús cada vez que usted le da una bofetada a alguien. Cada vez que usted maldice a una persona. Cada vez que usted le desea la muerte a alguien, vea a Jesús. Así es. ¿Qué dice Jesús? Tuve hambriento y no me diste de comer. Tuve necesitado. Hay gente buscando a Dios en el monte y Dios en la ciudad. Sí. Claro, varón. Dios. Gente ahí necesitada. O a veces en la cárcel, en un preso que necesita. Sí. Yo viví una experiencia y fue que yo le di cinco pesos a un preso. Y la próxima vez que volví a la cárcel, el preso era cristiano y me dijo que por ese día que yo le di cinco pesos, se lo ministró. Wow. Porque él decía que los cristianos eran malos porque nunca un cristiano le había dado a él cinco pesos. Nada. Nada. Y ese día se encontró conmigo. Wow. Y yo no tenía dinero, pero cuando reviso tenía esos cinco pesos y le dije, toma, mira, por favor, no compre cosas malas, cómprate un pan, cómprate, come. Dios mío. Tú necesitas comida, voy y le di con tanto amor que cuando volví me dijo, mire, eso me marcó. Eso me impactó. Y dijo, ya estamos aquí para el Señor, no somos perfectos. Pero yo dije, wow. Lo que no pudo hacer, que hizo un tratado que otro evangélico riega. Así es. Oye, Dios mío. Lo hizo una palabra de amor acompañado de una acción. Eso sí. O sea, creemos que al que cae, lo que lo va a restaurar, no son las malas críticas ni los comentarios. Creemos que lo que va a restaurar al que cae es una palabra de amor. Sí. Pruébelo. Y a los gobernadores que me están escuchando, que sienten que si se le da una oportunidad, está bien. Entendemos, dele varias oportunidades y si falla varias veces, entonces ya. Sí. Pero el mismo Dios, eso es lo que hace. En la Biblia vemos que el Señor le dio varias oportunidades a gente. Sí. Y el mismo Dios se cansó. Y llegó un momento en que el juicio llegó. Se terminó. Exacto. Pastor, ¿cómo usted cree que deberíamos? ¿Cuál es el juicio que corresponde a un hombre que falla? ¿El juicio de Dios o el de nosotros los hombres? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tomamos el juicio para nosotros cuando un hombre le falla a Dios? ¿Usted cree que nosotros deberíamos ser los jueces? No. Lamentablemente es un caso que siempre se ha dado. Y cuando tú te veas, no solamente veas a Jesús, cuando tú veas a alguien fallar, vete a ti mismo. Ay. Mírate a ti de frente. Ay. Que tú también querrás que cuando tú caigas, la gente te apoye. Dios mío. He conocido líderes que cuando ellos han fallado, han querido la ayuda y todos los versículos de misericordia están activados. Amén. Pero cuando el otro peca, entonces todos los versículos de juicio aparecen. Guau. He visto un bombardeo en las redes sociales que voy a corregir a muchos hombres de Dios. Cuando el mundo exponga a un cristiano o un pastor por una falta, nosotros no podemos ser eco de esa voz. Tenemos que salir de frente y presentar defensa a Cristo. Y como ella representa o él representa a Cristo, tenemos que de alguna forma subsanar o minimizar el daño. Tuve que decirle a una gente, si la iglesia te trató mal, perdónala que Jesús no es así. Sí. Tu ofensa es hacia un hombre que falló, no sea la iglesia. Sí. No le voy a servir a Dios porque fulano falló. Ah, pues fulano era tu Dios. Claro. Tu fe estaba basada en esa persona. Claro. Y lamentablemente, hermano, y la gente que nos ven, es lamentable ver como la actitud de algunos creyentes que se hacen eco, empiezan a hablar y atacar nosotros mismos. No, porque el ministro tal es vergonzoso que nosotros como hombres de Dios, cuando alguien falla, tomamos la actitud de empezar a tirarle. Porque es a nosotros mismos. Somos el cuerpo de Cristo. Usted no entiende que cuando un cristiano falla, está afectando al cuerpo de Cristo. O sea, cuando tú te das un golpe en el dedo más pequeño del pie, el dedo está ya en lo último. Pero la cabeza, todo el cuerpo siente el golpe que tú acabas de sentir. Entonces, cuando alguien falla y es parte del cuerpo de Cristo, todos somos afectados. Ese Cristo que se habla, de la iglesia que se habla. Debemos de minimizar el daño, hablar menos, orar más. Cuando alguien falla, ora, ora, habla menos y ora más. Trata de hablar menos y orar más. Porque hay gente que dicen, tú supiste lo que pasó con fulano, falló, te voy a decir esto para que ores. No, tú no estás diciendo esto para que ores. Te estoy diciendo como chisme. Sembró el chisme. Es sembrando el chisme. Te voy a contar algo para que ores por fulano. Tú sabías que Giovanni es tú y aquello. No es para edificar a Giovanni. No es para ayudarlo. Es para tú dañar. Cuando alguien cae, hay que orar. Hay que orar cuando alguien cae. Mire, pastor, nosotros nos vamos. Y voy a soltar esta palabra. El Espíritu de Dios parece que le gustó que este tema se trate. Es un poco fuerte. Nadie lo quiere tratarnos. Nadie se empantalona. Porque la gente cuida mucho su imagen. Pero Cristo no cuidó la de él para cuidar la mía. Entonces yo voy a hacer lo mismo por él. Entonces, claro. Entonces, mire esto. Yo digo que si la gente reemplazara todos los comentarios negativos por oraciones, hay gente que se restaurará, varón, hasta en un día. Sí, así es. Mire de comentarios negativos cuando alguien falla. Vuelva la oración en ayuno. Y usted va a ver cómo gente se va a levantar el mismo día que cayó. Se van a restaurar. Guau, restauraciones que no tardarán años ya. Sí. Restauraciones que en un día, oye, serán posibles. Sí. Porque va a decir, guau, yo no sabía que yo contaba con alguien. Yo sé que Dios está ahí, pero hay gente también levantándome. Hay veces que tú necesitas a alguien físico. Sí. Tú crees en Dios, pero tu humanidad te golpea. Y como acabas de fallar, lo que necesite es alguien que te agarre la mano física y te diga, ay, estoy aquí. Sí. Estoy aquí para ayudarte. Pero cuando tú le quitas esa mano, la gente dice, guau, y ahora, yo tengo a Dios, me voy a agarrar de él, pero yo no cuento con nadie en la tierra. Me es mejor mudarme de lugar. Hay gente que no puede mudarse. Hay gente que fue tan público lo de ellos, que a cualquier parte del mundo que vaya, tú eres el que falló, hasta en inglés. Sí. Tú eres el que falló. Entonces, por eso es que vemos pastores que agarran una soga. Se ahorcan. Hacen un nudito bien. Cuando lo tienen bien agarradito, se ahorca el pastor. Porque ese ahorcó, se enteró que iba a salir a la luz algo, que la misma gente iba a acabar con él. No es la solución, ahorcarse. Sí. Está mal. Judas vivió eso. No. El que se ahorca no obtiene salvación, según lo que yo tengo entendido. Tu alma no va al cielo, según lo que me han enseñado. Si usted entiende que estoy mal, me corrige, pero eso es lo que he visto, bíblicamente por lo menos. Sí. Y lo más difícil fue que el Señor me trató alguna vez y el Señor me golpeó fuerte con eso. Porque una vez a una persona yo le llamé la atención, después de una caída que tuvo, fue aparte. Incluso fue con buena intención, pero fue un poco fuerte. Y esta persona lloró y no fue porque recibió consuelo, sino porque fue un poco fuerte. Y tuve que devolverme, porque el Señor me acordó la historia de alguien que después de una conversación con una persona se quitó la vida. Entonces yo tuve que devolverme corriendo y darle un abrazo. No, espérate hermanito, espérate, perdón, mira. Es verdad, tú fallaste y la corrección, pero lo que yo quiero que tú entiendas, mira, que yo estoy contigo, te voy a dar apoyo. Vamos a hacerlo así, así, así. Porque entendí que si una gente se suicida por un comentario tuyo, aunque no fuiste tú que hiciste la acción, tú tuviste que verlo. Sí. No, demuéstramelo, quitemos el comentario. Si hubiese quitado la vida, no. Entonces tu comentario tuvo que verlo. Así es. Tú tienes influencia en esa muerte. Así es. Y el Señor, cuando llegue el día del juicio, te va a hacer unas cuantas preguntas. Dios mío. Te va a llevar para el cuartico de migración del cielo. Sí. Que antes de tú montarte al avión de la salvación o de la perdición, vamos a pasar factura. ¿Qué es tu cargo en el bolso? Dios mío. Es rencor, apatía, por un comentario que hice se mató uno. Entonces. Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué haces? Vamos a parar por la gente. Sí. Van a orar para que el Señor nos enseñe a restaurar. Y yo creo que la persona indicada es usted. Amén. Para tu oración. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y no es que va a encubrir, sino que va a cubrir. Va a cubrir, va a proteger a mucha gente. Va a guardar de daño colateral. Sí, sí. En el nombre de Jesús yo vengo a orar ahora en el nombre de Cristo. Padre, por aquellos que han sido descubiertos en un caso, aquellos que van a ser descubiertos también y temen a la exposición pública, temen al escrutinio, temen al daño, temen a todo lo que la gente va a decir. Padre, te pido por ellos ahora. Dios mío, ayúdanos también a nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo, a poder ayudar, a restaurar al que cae, a tener, Dios mío, el amor en la mano derecha, a tener el amor ahí puesto en nuestros corazones para sanar, para cubrir, para restaurar. Dios mío, tú dices en tu palabra que si alguno pecare, nosotros que somos fuertes, restauremoslo con espíritu de mansedumbre, Señor. Que aquel que pecó, aquel que falló, aquel que cometió un error y no sabe qué hacer, que recibe el apoyo, que recibe el abrazo. Aquel que se va a quitar la vida porque cometió un error. Aquel que se va a quitar la vida porque no sabe qué hacer. Que tú, Dios mío, envíes a alguien ungido, alguien con tu presencia, alguien con tu unción, que le dé esa palabra de amor y de restauración a su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que les va a parecer, no le ocurre lo que voy a decir, pero cuando una persona peca públicamente, se arrepiente en secreto. Muchas veces, aunque hay un arrepentimiento público, la gente no entiende eso. Entonces, lo más difícil es que Dios te perdone en el secreto. Y que la gente te siga insultando y maltratando en público. Porque entonces, al que tú le dices diablo es la tierra, al Señor le dice hijo en los cielos. Así es. Entonces, eso es algo peligroso. Tenga cuidado porque usted no sabe si una persona se arrepintió y usted todavía lo está viendo como alguien que está en pecado. Así. Pastor, ¿cómo la gente lo puede seguir en las redes sociales, encontrarlo? Mi nombre es Pastor Miguel Mateo. En YouTube, Miguel Mateo Oficial. En Instagram, Miguel Mateo. En Facebook, Miguel Mateo. Estamos ahí para servirles, para oraciones, por lo que ustedes quieran, en el nombre de Jesús. También pueden escribirle al Pastor que Dios lo está usando mucho en las oraciones. Estamos viendo el testimonio y los comentarios de los temas de la oración. Usted sabe que el Pastor, el fuerte de él es que ese hombre ora y busca a Dios. Bueno, nosotros aquí también estamos orando. Estamos viendo milagros en sanidad, en liberación, en economía. Sí. Milagros en las emociones, matrimonio que se están restaurando. Hijos que están volviendo a casa, que están siendo libres de la delincuencia. Brugos que están aceptando a Jesús. Muchas cosas que no son para publicarla, porque son cosas que pasan aquí en los tiempos de oración de excelencia. Pero que están pasando. Si usted necesita oración, puede escribirle al Pastor o puede llamar al número de excelencia cristiana. También yo doy mi número para que aquel que necesita... Si usted cayó en pecado, escuche esto, porque ya hablamos de tema. Y se siente mal y quiere arrepentirse. O ya Dios lo restauró, pero quiere la oración. O si usted tiene una condición que necesita sanidad o liberación, puede llamar al 809-438-1986. 809-438-1986. Mi nombre me puede seguir en Facebook. Yo Ángel Mademade. Yo Ángel Mademade. Y aquí en Excelencia Cristiana, que es tu casa. Recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Acepta Jesús. No hay que haber una plataforma de YouTube que se llama así. Te estoy hablando de Jesús. Acepta a Jesucristo. Suscríbete en el cielo. Dale a la campanita del Espíritu Santo para que Él te notifique lo que Dios tiene contigo. Y luego te suscriben en Excelencia Cristiana, que es tu casa y tu familia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Acepta Jesús. Acepta Jesús.